Para analizar el papel de la mujer cubana en la Cuba actual y sus principales preocupaciones, comenzó el onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en el Palacio de Convenciones de esta capital. Presidieron la sesión inaugural el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, y la General de Brigada del Saester Puebla, TT, entre otros dirigentes del partido y el gobierno. Con la presencia de casi 400 delegadas, líderes en su mayoría de estructuras de base a nivel municipal y provincial de la Federación de Mujeres Cubanas, comenzó el onceno Congreso de la Organización Femenina. El sentir de la mujer en su cotidianidad y su decisivo aporte a la vida económica y social del país, trascendió en la sesión inaugural de la Magna Cita. Entre las delegadas presentes, dignas representantes de las cubanas de hoy, el 91% son trabajadoras de todos los sectores. También están representadas las campesinas, las trabajadoras del hogar, las jubiladas y las estudiantes. En plenaria fue presentado el informe de balance del trabajo de la FMC, texto que resume los resultados de la estrategia para el fortalecimiento de la organización y las dificultades identificadas para avanzar en la preparación de los cuadros y su vínculo con la comunidad. Nuestro aporte al Congreso es precisamente un proyecto de vinculación de líderes estudiantiles que tenemos hoy en nuestras secundarias, en nuestros preuniversitarios, en la universidad, que también no solo pueden el día de mañana ocupar cargos de dirección en empresas, en la Unión de Jóvenes Comunistas, sino que también puede ser ese completamiento de estructuras que tanto necesitamos, esa política de cuadro en la Federación de Mujeres Cubanas. Yo creo que eso también impacta mucho el trabajo que tenemos que desarrollar todavía como federadas desde el bloque, desde la base, en las secundarias básicas para prevenir el embarazo en la adolescencia. Ese es un tema medular que trataremos en la Comisión de Atención a la Juventud. En esta primera jornada de intercambios, cuatro comisiones analizan el trabajo preventivo educativo de la FMC en la formación de valores y su labor comunitaria, el empoderamiento económico de las mujeres, la atención a la juventud y la vida interna de la organización. Que el trabajo doméstico no sea solo de nosotros, que también sea parte de la familia, sea la posibilidad de todos, no de la mujer que todavía trabaja mucho más horas que el hombre. Precisamente por eso, porque ya vamos a la casa y tenemos que trabajar, trabajar, trabajar en las actividades domésticas. El hombre tiene que tomar conciencia de eso. Nosotras tenemos que prepararlos para que comiencen a desmontar todo este patriarcado que ha hecho que la mujer sea más discriminada que el hombre por esas mismas cuestiones. Mañana, en plenaria, las federadas analizarán los logros y desafíos de la mujer cubana en el contexto actual y será elegido el nuevo secretariado de la organización femenina. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.